RTV Noticias 8 de la mañana, 59 minutos Mire, le decía que falleció en Bogotá el condoteño Aníbal Lozano Valencia conocido cariñosamente como Nani este hombre peluquero de profesión jugó en la selección Chocó era también, mira, le gustaba la música este personaje una canción de Hansel Camacho que le sacó a la Yesquita Federal prácticamente este fue el hombre que la llevó a la convirtió en condoto también le hizo, pero canción de Hansel hombre que, me dicen que casi no venía al Chocó pero que todo el chocuano que lo conocía sobre todo sus paisanos llegaban a su peluquería ahí en el centro de la ciudad capital donde pues todos compartían un poco con Nani y se reían y se tomaban algunos algunos traguitos por mucho tiempo fue punto obligado de reuniones en la 19 allí tenía él en el centro comercial estaba ubicada la peluquería de Nani futbolista para la época de la década del 70 sí señor por aquí en la selección Chocó 77, 78 ese nombre ahí pues fallece el viernes nos dicen que lo consiguieron en su apartamento sí señor la primera información que nos dieron me pareció un infarto Rafa tuvimos la oportunidad de ver a Nani hace mucho hombre yo estuve en Bogotá y estuve en la peluquería no recuerdo por qué subimos allá estaba ¿sabe quién iba mucho allí? las veces que fuimos lo encontré al doctor Boder ajá el doctor Boder era muy buen tertuliador allí se tocaban temas de de importancia para el departamento de Chocó hay gente que se motilaba otros que iban allí a tertuliar a tertuliar muy buen tertuliador Nani mientras estaba motilando siempre estaba tocando buenos temas creo que las peluquerías duraban una hora muy buena música se compartía allí también recuerde usted que la 19 fue el punto exclusivo también de la música había por allí unos sitios donde se vendía y también en las noches algunos bares claro buena música salsa salsita la gente que iba a buscar salsa siempre iba a la 19 sí a la 19 y en ese mismo entorno estaba Nani estaba Nani sí señor en el mismo centro comercial tenía la peluquería claro que sí pasen la tumba para este señor Aníbal Lozano Valencia conocido cariñosamente como Nani que pues deja buenos recuerdos para los bogotanos se acuerdan los bogotanos para la gente del Chocó que vivió en Bogotá que lo conoció y que iba a su sitio de trabajo que era su peluquería hay una fotografía Rafa de Hansel Camacho también cantándole a Nani ya en el ataúd hoy creo que se cumplen ya para hacer el entierro sí en el día de hoy en Bogotá y bueno pasen la tumba de Nani sí señor nueve de la mañana dos minutos y para irnos Pedro y para dejar a nuestra gente pues con algo de música en recuerdos pues también Ricardo el Richie Valdés pues ha cogido algunos temas de sigue sonando el Richie sí Richie y ahora le ha metido una cosita más a su música unos pregones nuevos y pues nos ha enviado este este nuevo no es un tema nuevo este ya es un tema que lo conoce todo aquí lo conocemos todo aquí pero lo ha querido traer nuevamente a a a todos los a los oídos de la de los chocuanos entonces este tema pues que ya ha recolido también ya le voy a decir como pantera o qué como pantera sí señor sí señor precisamente como pantera y esta es la nueva la nueva no la nueva canción sino nuevas arreglos nuevos arreglos un video en vivo con algunos amigos y con turbante a bordo para que la gente lo disfrute y lo goce entonces los vamos a dejar a nuestros televidentes Pedro como pantera en la voz de Ricardo Valdés el Richie Valdés que entre otras cosas va a hacer arreglos nuevos o ya tiene listo 10 canciones para que toda la gente del Chocó y del mundo que le gusta la buena salsa escuche y vea nuevamente al exdirector del grupo Nietzsche con su orquesta y que tiene unos proyectos nuevos también Pedro para toda la gente de Colombia agradecerle a nuestros televidentes a toda la gente que nos vea a través del Facebook un placer saludarlos y a la gente de Cable Selva en Valle Solano de TV Ismina TV San Juan Cable Mas en Condoto a la gente de Tele Acandí en Acandí y a la gente de Notirrio Sucio un placer haberlos saludado en la mañana de hoy los esperamos con la ayuda de Dios mañana en punto de las 7 que Dios les bendiga y los dejamos con el video de Richie Valdés vamos a pasar vamos a pasar como Pantera me quieres robar la presa no me interesa que te guste lo que a mi me gusta tu te cuidado mucho cuidado amigo de que si cuando llega ella te transforma con saludarla ya no te conformas es que tu quieres apartarla de mi amigo de que se que no entiendes porque esta conmigo que soy su vida y que soy su abrigo y nada puede separarla de mi buscate a otra que bien bonita se hay por todas partes no tengo culpa de que a ti te falte lo que me sobra para hacer sentir civilizando en tu estado tú y yo no quiero problemas pero si sigues corteando a mi nena yo no respondo amigo de que buscate a otra que bien bonita que bien bonita se hay por todas partes no tengo culpa de que a ti te falte lo que me sobra para hacer sentir civilizando en tu estado yo no quiero problemas pero si sigues corteando a mi nena yo no respondo amigo de que a la ley de ley de ley de la la no tengo la culpa no se hace nervioso si al final de todo tú sufres por lo que yo gozo la paso como pantera me quiere robar la presa apartarla de mi corazón esa pasión que me interesa no tengo la culpa mira que no no se hace nervioso te digo que al final de todo tú sufres por lo que llamas la paso te dejé brinderme amistad te dejé brinderme mi confianza y te quisiste pasar de listo pero que va respeta a mi muchacha vaya mi gente ahí sabroso arriba la va a ir allá sigan ahí gozando sigan ahí gozando no tengo la culpa no tengo la culpa no se hace nervioso que haga ser si al final de todo tú sufres por lo que yo no sé pero 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 entiende de una vez por todas ya ni la saludes con esa excusa no seas hipócrita perdiste mi amistad y de eso no dudes ahí nada más vaya mi gente con la mano y tu arriba vaya facilidad facilidad mira que sí dificultad la vida vida tiene goza tiene espina 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 y goza sabrosa facilidad y mira como dice dificultad dificultad escucha mi coro que está cantando la banda oye que está sabroso facilidad y mira que no gozo dificultad tú tienes 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 la culpa mamá facilidad oye cómo está dificultad para la gente la que está por ahí también la de allá y por allá que saben gozar facilidad cómo dice el DJ dificultad el DJ Barlon dice que la cosa está sabrosa oye en la calle nada más facilidad y mira cómo va dificultad me gusta me gusta ese pasito que tienen todos ustedes de aquí para allá y de allá para acá facilidad este pa' gozar dificultad para que vacile para que goce para que vacile mi gente sabrosa oye eso no puede acabar facilidad vamos para mambo dificultad oye tú tienes 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 yo voy yo voy a gozar ahí nada más mira cómo dice allá en Dominicana y en Ecuador también para el punto 9-9-666-66-99 escucha mi cono sabroso mira que eso a ti me conviene 9-9-6-6-66-99 yo quiero que canten todito mira el corito En 69 9-9-6-6-6-6-9-9 Bajémosle un poquito, sabroso muchacho Que esto se puso bien, viene 9-9-6-6-6-6-9-9 9-9-6-6-6-6-9-9 Que canten mi gente sabrosa Oye que a todos les conviene 9-9-6-6-6-6-9 Usted si sabe cantar Oye para la próxima van a gozar Pero que canten Galindo Ale Torre Me voy a que se cono, yo se cono, se conoce 99666699 Esta mesa que está gozando por allá, oye, a ti te entretiene 99666699 Pa' que vacile, pa' que goce, oye, eso a mí me conviene 99666699 Un saludo a Plus de Atención, la empresa que tiene 99666699 Que tiene sabrosa, que tiene sabrosa, mira sabrosa la rumba Y eso me está volviendo loco 99666699 Por la sabrosura que tiene, por la rumba ahora sabrosa Mira, ya ustedes también me vienen 99666699 Tú tienes, 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 tú que tienes la culpa 996 Y vamos a la molla, vamos a la molla saborosa ahora, oye, me es suave y me entretiene Ahí na va, vaya que sí Mira como dice FACILIDAD FACILIDAD Esta es la salsa que yo les traigo, oye, para que puedan gozar FACILIDAD DIFICULTAD Tu tienes la culpa, de todos sus males, oye, lo voy a acabar FACILIDAD Muchas gracias RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias FACILIDAD 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 FACILIDAD